Muy buenos días, les quiero mostrar desde aquí, para que miren el pastito como se ve, los files aquí bien perros, porque ahorita se me antojaron unos pinches sustiones y aquí cerquitas venden como 5 minutos de donde vivo y unas pinche michelada porque anoche me puse medio pedón y necesito algo para andar fresco, entonces voy a ir ahorita por unos sustiones pero quiero mostrarles aquí poquito del camino, los files, el cerro, el mar, aquí está bajo el mar, entonces poquito de todo, como se ve y hoy es un día muy, 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 muy calmado, no hay aire, no hay nada, está el sol, pero perro que se ve el sol, miren, watchen, está perro, está muy bonito el día, entonces quédense a ver porque voy a grabar parte del camino de ir a los sustiones y parte de ir a Pun Reyes a agarrar las cervezonas, voy a reunir para las C, entonces quédense a ver, va a estar bueno, gracias a los que miran ok, 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 chequense nomás, los que aprecian lo verde hoy las frecas el cerro ya el camino ok vamos lo que pasa es que aquí yo en las mañanas siempre se mira diferente yo tengo varios videos grabados donde a veces hay mucha neblina a veces hay poca neblina a veces hay aire a veces chequen allá, es puro mar todo aquello todo por allá es puro mar entonces muchos ya han visto videos a lo mejor tú eres nuevo vas a mirar este video está bien perrón entonces ahorita de de las lluvias que llovieron atrás está corriendo bastante agua chéquense aquí por aquí a 20 semillas de alfalfa por aquí a 20 nomás no sé dónde el día que la venta estaba lloviendo pero creo que por ahí está por ahí va a estar la plantita pero chéquense ahí están las vacunas relajadas ok no se fijen en el desmadre que tenemos ahí de acuerdo cuando cuando compramos este carro pues hemos tenido más pero nosotros que teníamos siempre siempre comemos en ellos y pues comes y se tiran se tira comida y todo y se hace un cochinero ahí en los carros y más lo que son de tela y pues pues nosotros estaban todos bebés Aarón, Citlal y Baritza y Camila y ya ves que los niños que tiraban el beberón o la leche se quedaba bien aire y todo bien feo entonces cuando cuando íbamos a agarrar este carro este este carro yo y mi vieja mi vieja y yo decíamos cuando compremos un carro más nuevo no vamos a comer en él nada y vamos a comer a los camioncitos a comprar a comida y que un burro que unos tacos lo que sea y pues comes en el carro y ahí estoy y traemos desmadre en medio y bueno ahorita no viene nadie conmigo se quedaron ayudándole a su mamá ahí a le voy a subir ahí a hacer que hacer porque anoche tuvimos unos unos unas amigas de mi vieja ahí y unos camaradas nuevos que conocí y estuvimos echando chelas pero no crean como que tomo mucho ya mi pinche cuerpo ya no aguanta mucho pinches ocho cervezas y me ando bien pedo no no ya vale madre yo ya no sirvo para una buena peda y sigue ya está dañado no 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 es eso fíjense que vayas ando uno cansado a veces no duerme uno bien o algo y todo eso te con poquito que tomes ya te sientes bien madreado y andas hablando y como así como medio dormido cuando me pongo pedo me pongo a dar consejos es que no sé como cuando me pongo pedo como que como les dijera como que tengo visiones y miro miro cosas del pasado y cosas que pueden pasar y cosas así y y como futuro en personas que que son hay hay personas que tienen su talento para ciertas cosas entonces yo lo yo lo miro y quiero darle como motivos motivación para que le echen ganas pero al decir este no sabe ni lo que dice pero pues ya en mi juicio no me animo a decirles por hay gente muy talentosa que que yo he mirado así sean cantar sean escribir sean deportes sean hablar hay muchas personas talentosas y pues yo de consejo mío échale ganas a lo que les gusta ánimo miren aquí está un parquecito ánimo porque esta vida es de de dejar cosas en este mundo recuerdos lo que sea no sé ahorita yo había salido de trabajar y dije pues iba a ir a misa la verdad iba a ir a misa ay perdón padrecito se mira mi video no he ido a misa porque ya han dado cansadón iba a decir pero para los pedos no estás cansado no pero créame que que si le estoy dejando a mis hijos el credo los mandamientos y todo eso pero si voy a llevarlos a misa ya voy a hacer un porque a veces a veces hay personas que dicen que los valores de ahora y todo eso pero uno de padre no se los inculca entonces uno tiene que que ver que clase de hijos deja uno en este mundo entonces no siempre van a hacer lo que uno les diga pero tratar ok aquí son los hostiones frescos hay más para allá para como para tomales hay más para allá en los lugares para estos estos aquí están frescos si vieron duré pinches cinco minutos de la casa cinco minutones chequen aquí como tienen pilas de pilas de hostiones están podridos esos hostiones son puros puros hostiones ok vamos a ver si no no se enojan porque estoy grabando voy a ver déjame agarrar es que hay gente que no le gusta que grabe entonces mi mascarilla me pongo mi mascarona vamos hostiones hostiones todos quieren nociones si vamos a ver tengo un picho mascarón vamos a ver cuántos salen le voy a decir que estoy local si me da un descuentito a ver a ver a ver solamente ok creo que vale gol extresima escena 50 ay medianos 90 a la madre es el precio ok aquí están los peces este es el medianón este es el extra está chido también este ya es como más grande ya está la estos ya son señores hostiones medianos medianos por favor one bag Yeah, one bag 舌 network uh no Giacomini Ranch, 5 minutos Giacomini Giacomini Me falló el inglés Ahí los tienen fresquecitos Ahí están Estos güeyes Estos güeyes Estaban bien mucho, antes estaban más baratos Estos güeyes están bien buenos Como para echarlos en una cupita A este chibulito le gustan bien mucho los morros Les voy a llevar uno de estos Más gestiones Ok, los dejo Ok Aquí vengo ya con Estos pinches ostionzones Fueron 85 baros De 50 50 ostionzones Entonces Ahorita voy a hacer ahí Lo que le ponemos Es una Una madre que lleva Mantequilla Hay varias que se pueden hacer De ajo y eso Yo voy a echar unos crudos Ay Unos crudillos ahí con Ahí está Quédense Ahorita Vamos Vamos Hacer Ese me curte Saludos Ok, ok Vamos saliendo aquí Están tomando fotos Se mira chido O video No sé Están igual que yo Quiero dejar algo aquí Para el recuerdo Ya está Arre Si algún día gustan Compraros Tío un fresquecito Aquí está No más póngale En internet En el Google Tomales Oster Company Y sale Arre Arre Lulú Ahorita voy a la Palace Market Agarrar una caguamita En que sea Para preparar la michelada Ahí para revivir Ya está Ok Si pueden ver Ahí es donde están Los ostiones Ahí Aquí es la orillita del mar Pero miren Se mira No se mira el agua Así como muy De lejos Así como muy bonita Pero está bien transparentita Miren Bien clarita Aquí está la wey Miren Así se ve el agüita De transparente Y Ahí están Yo mira videos Que creo que le llaman Sembradío de ostión Entonces Ahí están los ostiones Allá tienen más Más ostioneras Más que no No me pude Parque En un lugar Donde Para poder grabar Tengo el carro Parado Ahora no me quiso acompañar Ninguno de mis locos De mis hijos Y ya está Miren ahí se ve Uy Arre luz señores Ahí siguen mirando Hay saludos para Para todos Esos nuevos seguidores Que me están Siguiendo en YouTube Gracias Y pues ahí voy a hacer cosas No sé qué Que sea mi Lo que vaya a ser Pero Ahí quédense Para Seguir mirando Cosas locas Arre pues Adiós Que estén bien Ey Acá atrás viene Mi amigo Edgar Jijij Chicotea Atrás de mí Uh Jujuj Así que Voy por un Caguamón Arre P' ¡Gracias!